y lo que cuesta las cosas hay una buena relación o son muy caras las cosas son baratas en comparación con otros digamos aumentó o sea sólo en razón de viviendo en argentinas y viviendo la capital también porque claro también digamos que aún se aumentó el precio digamos una barbaridad y no aumentan o sea no hay relación aumento de precios de los productos o servicios y con respecto a el aumento de los sueldos bueno pues entonces está es igual que espacio las cosas suben mucho pero los sueldos no suben tanto o nada entonces estáis igual de jodidos que aquí qué creen qué crees qué qué podríamos hacer para para mejorar la audiencia de tu canal es complicada la pregunta o sea que se podría hacer o sea por mi parte o por la parte del afuera de mi canal digamos en general un poquito tu parte o pero también pues la gente que te ve en tu canal o la gente que está viendo el directo aparte de todo si se suscribió a su canal que nico ya ha ido y ya se ha suscrito si me gusta nico yo quizás ahora que estoy más tan que la tema youtube quizás tendría que ser un poquito más arriesgada en el tema de por ejemplo no sé hacer más retos hacer más retos que sean tranquis no como el de la bomba de de favor o sea ser o no sé detergente no sé o sea ser como más igual quiero aclarar yo hoy por hoy veo un vídeo de ahora la comparación del vídeo que el primer vídeo que hice me solté muchísimo antes no te podía ni agarrar ni una cámara porque tenía un vergüenza más vergüenza tipo vistes bueno pero es lo normal es lo normal a todas las cosas y y encarar más por ese lado viste de soltarme más viste y quizás con eso me atraer más audiencia más suscriptores y todo ¿no? pero para soltarse más sabes cuál es el truco ¿no? salir más en cámara salir, salir, salir y ir soltándote solo no hay otra manera porque porque ni siquiera sirve grabarte grabarte y no subirlo porque entonces no te sueltas realmente porque sabes que no lo vas a subir y entonces te sueltas y cuando vas a grabar que te vas a subir entonces te vuelves a bloquear es grabarlo y ir subiendo e ir mejorando y cualquier youtuber le pasa tú busca cualquier youtuber desde el más famoso busca su primer vídeo que salga él y no se parece nada a lo que lo que ha subido ahora ¿tienes algún vídeo en oculto? ¿algún vídeo del que te avergüences? o no o sea oculto no tengo todos programados como para que se vayan subiendo de a poco ¿no? pero me refiero a oculto de que algún vídeo que hayas subido en su día y que ahora digas vaya vergüenza de vídeo por lo que dije por lo que hice por lo que sea lo oculto o los tienes todos visibles hasta ahora los tengo todos visibles si me gusta si me gusta eso quiere decir que no te avergüenzas de ti misma de momento que o sea hoy por hoy te digo así sinceramente hace un año y medio atrás no me imaginaba que al año y medio iba a estar en un directo o sea me daba la supervergüenza pero me fui soltando 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 y acá estoy mira haciendo un directo ¿qué prefieres? los vídeos cuando cuando tú miras ¿eh? cuando tú ves vídeos en youtube ¿qué prefieres? los vídeos estos que van mostrando imágenes con música por ejemplo o los vídeos comentados si a la noche para digamos relax para meditación para bajar digamos tensiones me pongo de esos videos de imágenes con música zen como para ir bajando para irme a dormir y así un día normal a la tarde te puedo mirar vídeos comentados no tengo problemas ¿por qué miras más? bueno me has dicho que sobre todo mirabas vídeos de youtubers españoles ¿por qué esa elección de vídeos de youtubers españoles y no por ejemplo argentinos o mexicanos o latinos o de ese lado del charco? veo cada tanto de una chica de acá de argentina pero bueno ya como que no sé por qué me dejó de gustar una chica también de argentina y después bueno youtubers norteamericanos bueno te puedo ver pero hasta ahí no más o sea sé inglés pero no al punto de seguir así de en un video claro 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 tú no harías salseo pero un poquito el salseo sí que te gusta ¿verdad? para verlo para verlo sí porque me has dicho que debería hacerlo porque me has dicho que te gustaba Jairo y te gustaba Javi Oliveira y si te gustan ellos dos un poquito el salseo te tiene que gustar no te voy a negar pero digamos si si yo lo tengo que hacer te lo hago pero hasta ahí como un salseo light digamos claro pero ahí sí ya meterme con el salseo tipo con con dalas olvídate también bueno colaboraste con el perita pero bueno eso ya es otra historia porque el perita está en otro nivel bueno también el perita está en otro nivel diferente aparte sus directos a ti te irá bien sus horas pero es que aquí yo cuando me levanto a las nueve de la mañana veo hice un directo hace cuatro horas en plan de aquí ahora emites perita vete a dormir que eso quiere decir que yo me levanto a las ocho de la mañana quiere decir que a las cuatro estabas emitiendo vale para 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 ti te va muy bien ese horario porque será como las doce de la noche ya pero aquí en españa esos directos de you know del perita tan extraños que hace a las cuatro de la mañana no los podemos ver estamos todos en la cama bueno los directos del perita empiezan a las nueve de la noche argentina y terminan como a las dos de la mañana hora argentina claro claro a las nueve de la noche hora argentina nueve diez once doce una creo que deben ser como la una o las dos de españa claro a esas horas ya la mayoría ya estamos en la cama y eso que en españa que en españa en general somos de irnos a dormir tarde es decir aquí la gente aquí el 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 prime time empieza a las diez y media once menos cuarto en la tele o sea las series buenas empiezan a las diez y media once menos cuarto y terminan alrededor de las doce y media una o sea somos de irnos a dormir tarde pero es que él ya hace un late show aquí en españa un prime time en latinoamérica pero un late show aquí en españa y a esas horas ya estamos todos en la cama e e qué es lo que que por ejemplo al salseo youtuber te gusta o no te gusta ya este nivel de salseo te escuché entre cortado salseo youtuber te gusta ya ese nivel de salseo o te gusta que sea un poco no tan salseo como por ejemplo salseo youtuber e e yo me tiraría por el no tan salseo dale o sea que sea un poquito de salseo pero que también te vayan que no sea salseo puro vamos por decirlo así de esta manera no claro una onda de jairo o javi y 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